Buenos días a todas y a todos desde Melbourne, donde voy a contestar al vídeo de Lord Rauch, a quien quiero agradecerle ante todo que haya sido alumno nuestro y voy a puntualizar algunas cosas que probablemente como profesor suyo no lo habré explicado bien porque creo que hay carencias en su vídeo y creo que no me habré explicado lo suficientemente bien o quizá él no lo ha entendido, con lo cual ante la duda pues para que no se quede descontento con algunos puntos se lo voy a comentar aquí, aunque hubiera agradecido alguna participación en las, creo que han sido ocho sesiones de seguimiento con nosotros y tres sesiones de seguimiento con los compañeros de Midas. Ha tenido más de 11 sesiones de seguimiento, 11 sesiones de seguimiento para poder aclarar cualquier duda pero entiendo que todo el mundo vamos de bólido y que no siempre es el mejor momento así que como esto quedará colgado pues vamos a por ello. Trabajo más sencillo del mundo, me critica esto, es lo que yo he vivido, él explica su experiencia, yo he de explicar mi experiencia, para mí la bolsa es el trabajo que me ha ayudado a dedicarme a ella, a ganar dinero con ella, me ayuda a ganar dinero con ella porque está claro que ahora mismo la formación tiene un peso ínfimo, si bien es cierto que en el año 2020 con el confinamiento tuvo un peso muy importante pero ahora mismo es ridículo, así que solo puedo hablar de mi experiencia de igual manera que él habla de la suya. Nos critica y voy a ir cronológicamente que de entrada se ofrezcan los alumnos el club de las dos horas con una oferta inigualable. Bueno, esto es así ¿por qué? Porque hay alumnos que realmente quieren estar en un grupo más reducido y simplemente se ofrece una posibilidad, una posibilidad que no es engañosa porque realmente el precio que tiene el alumno si se da de alta en ese momento es bastante más económico que si se decide dar de alta al final. Semanalmente, claro, los módulos, perdonad, es que lo he apuntado aquí y voy a ir leyendo, los módulos se dan semanalmente. Lógicamente nosotros diseñamos un curso para un alumno que parte de cero, con lo cual lo que queremos es cuidar al alumno que no sabe nada, con lo cual vamos progresivamente. Él nos critica que a un dar 14 días de plazo de garantía, aún se critica que no damos ninguna estrategias de trading. ¿Por qué? Porque la primera estrategia que invitamos al alumno, y él lo sabrá, que practique es la del cruce de medias, que por cierto, no hace ningún tipo de referencias en sus simulaciones. Consideramos que ese es el orden progresivo para el alumno. Si empezamos ya con las estrategias más dinámicas, consideramos que el alumno no seguirá un buen orden de aprendizaje. Nuestra experiencia es que la mayoría de personas que se apuntan y ven la dinámica de trabajo se dan de baja la primera semana, con lo cual damos ya la posibilidad de que quien no esperaba que la dinámica de trabajo fuera la deseada, pues se pueda dar de baja. ¿Qué más tenemos? Los vídeos, correcto, los vídeos estaban antiguos y de verdad que ha sido casualidad o no, lo que sea, los vídeos se grabaron íntegramente todos y ya, si no esta semana a la que viene, todos los alumnos, siempre que tengan esos dos años, que incluye el método, que el método incluye que todo el material se puede revisar durante dos años ilimitadamente, lo van a poder recibir con datos actualizados y pelo actualizado, que ahí tengo el pelo corto. Telegram caótico, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque creamos entendiendo ese dinamismo, que es que los alumnos pregunten, porque al final el Telegram lo que quiere es ser un espacio de trabajo entre pregunta, entre alumno y equipo de formación, que como muy bien ha mencionado, no estoy solo, sino que tengo un equipo y lo que queremos es que esa interacción. Quien no quiera la interacción y no sé si esto o no lo explicamos bien o él no lo ha entendido, hay un grupo que le llamamos alertas, donde allá solo se cuelgan las respuestas, de tal manera que quien no quiera entrar en el caos del dinamismo, en el caos de las preguntas, solo ha de acudir al grupo de alertas y allí podrá encontrar todas las respuestas de las preguntas realizadas por los diferentes compañeros cada día, con lo cual creo que es un sistema ordenado. Él dice que es un sistema mejorable, por supuesto, o sea, al final cada formación que hacemos creemos que es mejor que la anterior, precisamente por situaciones como estas, a quien agradecemos a Lord Draug porque cogemos inputs de un alumno descontento y vamos a intentar mejorarlo en futuras formaciones. Se critica un vídeo que pusimos de un alumno, como si quisiéramos vender el club de las dos horas, creo que eso se malinterpreta totalmente, queremos incidir mucho en la confianza que como él muy bien ha detectado, es clave, los aspectos psicológicos es clave y lo que queremos cuidar al máximo desde el minuto uno es la capacidad del alumno de que verdaderamente puede realizar esto. Como siempre hemos dicho, y creo que esto no lo puede discutir, ofreciendo tres posibilidades, que es la de diversificar el ahorro, obtener ingresos extras y unos pocos, y eso lo mencionamos bien y siempre incidimos en ellos, pueden llegar a ser profesionales del trading. Entonces creo que el aspecto de confianza es primordial. Sobre Midas Capital, yo no debería hablar de Midas Capital, están Sergi y Añol para hablar de ellos, pero sí que hay dos cosas que personalmente creo que no son aceptables. La primera es, no se valora el trabajo de Midas Capital a los alumnos en este vídeo, donde lo que quiere Midas Capital es formar al alumno en saber usar los gráficos en cualquier plataforma de Saxo, con lo cual el alumno recibe una formación de unos profesionales, Sergi y Picañol en bolsa desde el año 96, personales muy altamente cualificados y luego el alumno, lógicamente como él ha hecho, decidirá o no si acabar siendo cliente en cuenta real de Midas Capital, que por supuesto no comisiono de ellos porque no es legal. Entonces Midas Capital nos proporciona un servicio espectacular. Ese es un retorno para nosotros espectacular. Las horas que dedican regalan tiempo real, con lo cual pues más que satisfechos con lo que nos ofrecen. Nuestro negocio es el 50% del coste de la formación. El otro 50% es para nuestro socio Miquel Baixas en todo el tema de marketing, que nosotros no vamos a hablar, porque yo no sé de marketing y que si Miquel es tema oportuno, pues hablará sobre ello explicando las estrategias de marketing que se utilizan en el método AGRAM para que llegue al mayor número de personas posibles. Un número de personas que nosotros antes de conocer a Miquel no éramos capaces de alcanzar y de que se conociera el mundo de la bolsa como se conoce ahora. Soy cliente de Saxo desde hace más de tres años y esto lo puede ver. Si va a nuestro Instagram, el club de las dos horas, verá cómo está la rentabilidad en los tres últimos años obtenida con la plataforma de Saxo. Anteriormente usé la de eBroker. Anteriormente no pude operar porque estaba con la SICAP y cuando estás con una SICAP no puedes operar con cuenta propia. Incluso en esa de Saxo se ve mis primeros años con Saxo. Los dos primeros años que creo recordar fueron 2010-2011. Está el vídeo en el club de las dos horas. Cuando dice empezar a jugar, pues ya sabes Lord Draw que no se juega en bolsa. Se opera, se invierte o se hace trading. Así que elimina la palabra a jugar del vocabulario. ¿Decepcionado por hacer pocas operaciones en el método? Hombre, pues no sé, yo creo que estás centrando la operativa en la más conservadora, en las bandas de Bollinger, porque ha querido asegurar. Las bandas de Bollinger, como decimos en el método, es la estrategia para empezar a familiarizarse con un gráfico, pero como bien decimos, a medida que el alumno adquiere experiencia, es la que menos va a usar hasta el punto de no usarla. Y me sorprende que se nos acuse, digámoslo así, o se nos diga que somos extremadamente prudentes. ¿Por qué? Porque añadimos variables para que el alumno no se vuelva loco. O sea, esto me parece sorprendente, que porque queremos que el alumno vea todas las variables que ha de tener en cuenta en las diferentes estrategias antes de lanzar la orden. Recuerdo, en la tercera semana de formación, bandas de Bollinger o cuarta semana o quinta semana de formación, donde decimos que no hay que hacer operativas en tiempo real antes de tres a nueve meses, me sorprende que por ser prudentes esto sea un impedimento. No pierdo mucho, no gano mucho, lógicamente, es el objetivo de las bandas de Bollinger. Es una estrategia que no se pierde mucho, no se gana mucho, como se repite reiteradamente. Agradezco, agradezco que se reconozca que nosotros no queremos que la gente se vuelva loca con el apalancamiento, porque es algo que jamás de los jamases va a salir de nuestro vocabulario. Recuerdo, hacemos la formación para gente que no sabe nada y quiere empezar a aprender. Simplemente, Lord Rao, como no lo has preguntado en la sesión, aclararte que tú te puedes poner a corto en trading, aunque un valor sea alcista, no has cometido un error en eso. Y sí que has cometido un error cuando haces entrever que en el método decimos que hay que operar con 15.000 euros. Es una base, como siempre decimos, es una base que ni mucho menos es el capital que hay que tener. Lo pasamos de coger un capital, 15.000, y es la base que nosotros usamos para explicar en la formación. Ay, que se me cansa el grano. Creo que cometes otro error, que es que dices que hay que estar mucho tiempo en la pantalla y que estás mucho tiempo y que estás full time. Creo que es un error. O sea, creo que en la primera lección, incluso en los 20 mandamientos que quizá no ha repasado, decimos que hay que estar lo menos, el menor tiempo posible, que hay que buscar perfectamente los momentos de operativa. Con lo cual te invito a que te repases los 20 mandamientos. Dices que es un curso sin bases. ¿Qué quieres? Teoría. De verdad. Después de recibir más de 35 horas de vídeos entre telegram, vídeos de módulos, vídeos de sesiones de seguimiento, vídeos de compañeros de midas. ¿Quieres que nos metamos en la teoría de cada tecnicismo, de cada estadístico? Pienso que es totalmente ineficiente y que el alumno, por conocer esos tecnicismos, no obtiene un ratio de rentabilidad. Nosotros lo que queremos optimizar es el tiempo que se destina en esta formación versus la rentabilidad que se obtiene. Claro, ¿por qué funciona así? O sea, lógicamente, si ya se cuestiona que lo que hago no sirve, lógicamente, pues me sorprende incluso lo hayas querido probar. O sea, al final no hacemos operaciones en directo, como mencionas. ¿Por qué? Porque no queremos problemas con la CNMV. Somos conscientes de la masa de gente que movemos. Creo que en redes sociales nunca ponemos operaciones de nada. ¿Por qué? Porque no queremos ese efecto pelota de que la CNMV, Comisión Nacional de Enmercado de Valores, piense que nosotros hacemos algo para que luego la gente lo copie y que podamos alterar la evolución de un valor. Con lo cual, eso nunca lo haremos. ¿Qué es un curso básico? ¿Qué crees que poca gente conseguirá dedicarse a ello? Lo tenemos claro y lo decimos. Nuestro objetivo es que la gente se saque un sobresueldo y la gente aprenda a diversificar su ahorro. Y sobre todo, la gente entienda algo que creo que o no me he explicado o no has entendido. Que la bolsa no es un casino. Que como muy bien has dicho, todo está parametrizado. Y que lo que buscamos es que la gente entienda que hay que controlar el riesgo. Y al final, hombre, pues mil euros. Yo creo que has hecho una gran inversión. Al final, no ha sido un coste para ti. Es una inversión. Te deduces el IVA. Te deduces la inversión de la formación. Con lo cual, eso no te va a penalizar en tus ahorros, sino que de todo lo que pueda rentarte en tus visitas. Que de verdad, que me alegro mucho porque has hecho un trabajo, en mi opinión personal, ya que tú das las tuyas, en mi opinión personal, excelente. De que hay que probar las cosas y que simplemente, pues, te quería puntualizar esto. Y sobre la universidad, también te hablo de mi experiencia. Te hablo de una persona que ha ido a la universidad, la ha dejado por desencanto, no ha acabado la universidad. Y por eso siempre voy a defender que el oficio que yo he aprendido en mi vida me ha aportado mucho más de lo que me ha aportado la universidad. Así que, un saludo a todos. Muchas gracias, Lord Drau, por haber hecho la formación. Ojalá hubieras participado. De verdad, esperábamos alguna participación tuya, alguna duda. Nos ha sorprendido que en tantas semanas no se te haya generado ninguna duda en tu temario. Quizá me ha sorprendido tu vídeo echado en falta que no hayas comentado tu evolución en otro tipo de estrategias, quizá más dinámicas y no solo centrarte en una muy concreta. Pero bueno, está bien. Entiendo que cada uno tiene su tiempo y aquí va el mío de agradecimiento. Saludos a todos y nos vemos pronto. Nos vemos en el Método Ahram. Gracias. Gracias.